El campus de verano que organiza Soco Fitness se pone en marcha durante los meses de julio y agosto y realiza un sinfín de actividades en las instalaciones de la piscina municipal. Estas se complementan con otras tantas en el exterior, tales como visitas programadas a la playa, la ruta encuentra marco topo y distintas visitas para conocer los atractivos del casco histórico o los museos. En estas visitas se cuenta también con la colaboración de personal de la Delegación de Turismo que dirige el concejal Alfonso Valdivia. Así, 36 menores del campus de verano, acompañados por personal de Soco Fitness, realizaron una visita guiada el pasado sábado 1 de julio al Museo Cartella y a la Cartella Virtual, a través de las gafas de realidad inmersiva, gracias a las cuales han podido conocer una recreación del asentamiento púnico romano. El pasado lunes día 3, otros 44 asistentes del campus y el martes 4 de julio acudieron un total de 52 pequeños.